En esta presentación, calcularemos los impuestos del empleador. Estamos aquí en nuestro registro de nómina. Es importante tener en cuenta que los impuestos del empleador no necesariamente estarán en el registro de nómina porque no son impuestos de los empleados. Sin embargo, los cálculos pueden basarse en la información del registro, dado que se basan en los impuestos de los empleados. Así que el registro realmente termina aquí. Aquí está el pago neto de la caja registradora, y desplácese hacia la izquierda para recoger todos los datos en los que estamos. Actualmente contamos con cuatro empleados. Tenemos el estado civil, tenemos las horas y los salarios, y finalmente tenemos las ganancias totales aquí. Y esto es lo que, donde tenemos que empezar para calcular nuestros impuestos, tenemos las ganancias totales. Tenemos las ganancias de OASDI, que podrían diferir en función del tope de 1.20, 84.00. Pero, tenemos el FUTAC que tiene un tope de 7.000 Ceuta, en este problema, tiene un tope de 8.000 y luego tenemos las deducciones del cheque, que incluye OASDI y HI, que también serán impuestos del empleador. Esta, sin embargo, es la parte del empleado. Luego tenemos el impuesto federal sobre la renta y luego el seguro sobre las deducciones voluntarias de la paga neta para llegar a la paga neta. Ahora vamos a calcular la porción del empleador de nuestros impuestos del empleador, que incluirá, para nosotros, el OASDI, que es la parte del empleador del seguro social, la parte del empleador de Medicare, y luego FUTAC y ZUTAC. FUTAC, por supuesto, es solo un impuesto del empleador y no un impuesto del empleado. El ZUTAC suele ser un impuesto del empleador, pero podría tener una parte del empleado según el estado. Bien, vamos a entrar aquí y calcular estos mismos cálculos. Ahora la seguridad social seguirá siendo la misma. Será el mismo número, pero queremos volver a calcularlo, y eso nos dará una especie de doble verificación de la seguridad social para asegurarnos de que está calculado correctamente, para ver que es el mismo número aquí. Entonces, esto equivale a que vamos a ir a la izquierda y vamos a recoger los salarios del seguro social. Va a ser diferente a los salarios totales, porque podría, bueno, podría ser diferente. No está en este problema. Podría ser que si hubiera algo así como un plan de cafetería, vamos a multiplicar eso por el punto, o, 6-2, y ese será nuestro salario. Lo volveremos a hacer aquí. Así que sé que es difícil verlo cuando estabas en el borde de la pantalla allí. Entonces, si este número en el O y los salarios OASTI, y luego multiplicamos por el punto, o, 6-2, que es 6.2% ingresa, lo haremos dos veces más. Vamos a decir que esto es igual a los salarios de OASTI por el punto, o, 6-2, ingresa una vez más, vamos a decir que esto equivale a desplazarse hasta el OASTI, que es por el punto, o, 6 para ingresar. Luego resumiremos esto con nuestra función de suma. Es igual a la suma de hacer doble clic en la función de suma que resalta esa fila y ahí está nuestro empleado o impuestos, que debe coincidir con lo que está en el lado del empleado. Así que no son lo mismo. Estos están saliendo del cheque. Estos son los impuestos del empleador. Ahora vamos a hacer la hecha o marecar, el mismo tipo de idea. Vamos a decir que esto es igual y vamos a desplazarnos y vamos a recoger los salarios totales esta vez, porque no hay diferencia en este cálculo de los salarios totales y dados, no hay un plan de cafetería y no hay un tope. ¿Es el punto aquí para la H? Así que vamos a recoger el total de los salarios multiplicado por ese punto, o, 145, lo haremos de nuevo. Estamos aquí. Vamos a decir que esto es igual y vamos a ir al salario total por el punto, o, 145, y pueden ver eso aquí arriba en la barra de fórmulas de arriba. Y lo haremos dos veces más, igual que desplazarse por la izquierda. Creo que podría haberlo dicho una vez más la última vez. Bueno, dos veces más aquí. El punto de tiempo, o, 145, us, pueden ver eso aquí arriba. Entrar y última vez. Esta es la última vez para el seguro social o marecar. Vamos a recoger el salario total por el punto, o, 145, ahí tenemos eso. Ahora vamos a resumir esto. Vamos a decir que es igual a suma. Haga doble clic en esa función de suma y recoja los salarios de marecar. Una vez más, no es lo mismo, pero coincidirá aquí. Es decir, es el mismo número, pero no son los mismos impuestos. Vamos a tener que pagarles dos veces, o el empleado les pagará y el empleador pagará su parte. Bien, ahora vamos a hacer el futa. Por lo tanto, este es un impuesto solo para el empleador, no para los empleados. Va a tener un tope diferente. Así que vamos a ir a futa, voy a decir iguales. Y en lugar de recoger las ganancias totales, estamos recogiendo las ganancias limitadas, que a menudo serán mucho menores. Y aquí podemos ver que en nuestro último empleado que ha alcanzado el tope, estos tres, porque es nuestro primero o cerca de nuestro primero, la nómina, no lo han hecho y, por lo tanto, estamos cobrando los mismos salarios. Pero rápidamente, más tarde, pagaremos por. Ha sido limitado. Así que vamos a decir que es este 4,062, veces, y desplazarnos hacia la derecha para que podamos verlo un poco. Entra el punto O, 6. Nosotros haremos lo mismo. Eso es igual, y vamos a asegurarnos de que estamos recogiendo la comida en la columna. Ahora, el punto 6 entra dos veces más. Vamos a decir que esto es igual a desplazarse hasta el punto de tiempos de la columna futa O, 6. Y una vez más es igual a desplazarse hasta la columna futa punto de tiempos O, 6. Bien, entonces resumiremos esto. Así que diremos que es igual a su M, haz doble clic en la función suma y súmalos, y ahí tenemos eso. Ahora tenga en cuenta que no hay un impuesto spouta correspondiente en las deducciones para el cheque de pago. Es solo un impuesto del empleador y luego futa. Vamos a hacer lo mismo otra vez. Esto cambiará de un estado a otro, pero pondremos un ejemplo de Ceuta porque está ligado a futa de alguna manera. Así que vamos a decir que es igual, y vamos a ir a los salarios de Ceuta, que normalmente serán similares. En este caso, tenemos un tope de 8.000 dólares, que podemos ver en nuestro último empleado que va a alcanzar ese tope. Sin embargo, podría cambiar de un estado a otro, pero normalmente reflejará, de alguna manera, el mismo tipo de reglas. Así que vamos a, y no multipliqué por la tasa, así que tenemos el número allí por el punto 054, y eso también cambiará de un estado a otro. Así que vamos a decir, una vez más iguales, vamos a ir a los salarios de Ceuta con ese tope de 8.000 pesos multiplicado, y el desplazamiento hacia la derecha un poco para que podamos verlo. Punto, o, 5, 4. Entra dos veces más. Vamos a decir que es igual a los salarios de Ceuta. Entonces, los salarios de Ceuta son los 8.000 pesos veces el tope salarial. Luego nos desplazaremos hacia la derecha y llegaremos al punto, o, 541, más tiempo es igual a entonces tenemos que parar, porque es el último traje a los salarios, veces punto, o, 5, 4. Está bien, entonces resumiremos esto. Así que tenemos el correcto, sí, es igual a su M, y vamos a resumir esta columna, y ahí lo tenemos. Así que esos van a ser los impuestos del empleador. Una vez más, estas cuatro columnas de la hoja son como una hoja de trabajo separada del registro para calcular los impuestos del empleador. Tenga en cuenta que realmente no están en el cálculo de ingresos netos aquí. Tampoco aparecerían en los registros de ganancias. Así que tenga en cuenta los registros de ganancias que vamos a tener, el mismo tipo de cosas es por empleado, y básicamente se detiene en el pago neto. No vemos los impuestos del empleador porque no salen del salario neto. Por lo general, los impuestos del empleador son algo de lo que realmente no tenemos una comprensión intuitiva. Probablemente tengamos algún entendimiento intuitivo incluso antes de conocer la nómina de nuestra parte del OASDI porque sale de nuestro cheque. Pero incluso cuando vemos nuestro talón de pago, no vemos la parte del empleador y debido a que es lo mismo para OASDI y HA, seguro social, Marecar, porque es un tipo de coincidencia, puede resultar confuso saber que son diferentes y que uno es pagado por el empleado con el cheque, el otro es pagado por el empleador. Entonces, cuando hablamos de los impuestos del empleador, incluyen OASDI y Medicare, el seguro social y Medicare, que también tiene una parte del empleado, y el impuesto del empleador de futa, que es un impuesto federal, el impuesto federal de desempleo, que es un impuesto solo del empleador, solo que el empleador lo paga en función de los salarios de los empleados. 8.47. Y luego se añade a menudo ceuta, aunque sea un impuesto estatal, aunque nos concentremos en los impuestos federales. Y este es un impuesto estatal porque está estrechamente relacionado con el futa. Futa está ligada a ceuta de alguna manera. El cálculo del futa y la tasa del futa está ligado a ceuta de alguna manera. Por lo tanto, ceuta generalmente se muestra incluso en una portada clásica, básicamente cosas federales, y solo tenga en cuenta que reflejará futa, y por lo general es un impuesto solo para el empleador, pero posiblemente podría tener una parte de empleado según el estado del que estemos hablando. Así que...